Pues yo soy Magua, soy artista, trabajo en Bilbao y hoy voy a presentar el proyecto que se llama San Roma de Sao. Vengo de una práctica que tiene que ver con lo multidisciplinar y con el trabajo hasta ahora, muy relacionado con la ciudad y con la arquitectura y ahora desarrollando un nuevo camino, incluyendo también la política del paisaje. Bueno, yo soy Anne-Laure Boyer, artista francesa y voy a presentar un proyecto que se llama Atlas Oculto y que habla sobre todos los pueblos desaparecidos a causa de pantanos en España. San Roma de Sao es un proyecto que se centra a diferentes niveles en trabajar teniendo un mismo ejemplo lo que es el pueblo de San Roma de Sao, sepultado por el pantano de Sao. Hay un nivel en el que se involucra el proyecto con el contexto social, por otro lado hay unos niveles de trabajo artístico en el que se habla de la recodificación y por otro del arte como lenguaje, como manera de transmitir o de contar la historia. Y San Roma de Sao se desarrolla en dos capas, una de San Roma de Sao y la segunda de San Roma de Sao, porque hay dos pueblos que se llaman igual, pero uno está inundado y el otro está abandonado y ninguno tiene uso. Bueno, yo como práctica artística trabajo mucho sobre la memoria de los lugares y el vehículo afectivo que tenemos a los espacios donde vivimos. Así que lo que me ha llamado la atención es la desaparición de estos lugares, pero que siga vivo el vehículo a estos puntos de origen que tienen los que han crecido allí y sus herederos y las formas de duelo y de lucha que han tenido todos estos vecinos, como han luchado, como se han comprometido para que quede algo vivo de todas estas zonas y estos pueblos que han sido borrados del mapa. Creo que sí que hay una afinidad en la metodología de trabajo, que es, según hemos ido hablando, según sale. Sí que hay un inicio en los proyectos y después se van construyendo y es algo en lo que hemos coincidido casualmente. Y por otro lado, sí que yo detectaba que había una necesidad de algo y lo he construido y es lo que entiendo que hace Anlog o Ana Laura. Y es algo que me ha gustado mucho de su trabajo. Cuando yo empecé a hacer mi proyecto, este en concreto, busqué un mapa que no existe y yo estaba seguro de que no lo encontraba. No porque no existía, entendía que la culpa era mía porque no sabía buscar. Y resulta que ese mapa no existe y es Ana Laura la que está construyendo el mapa. Entonces ahí creo que también hay un punto en común. Y el otro punto que tenemos en común creo que es el trabajo sobre la memoria y sobre las capacidades que nos da el arte y las herramientas artísticas para contar la historia desde otro punto de vista. Y aquí tomo una frase que has escrito tú y en la cual me encuentro mucho en mi manera de trabajar. Es decir, que con la memoria puedes activar otra lectura, otra forma y otra reaparición, reactivación de lugares desaparecidos en este caso, por ejemplo.